Pica de ese moña y enrola Aquel que no fuma se mete su rola Subiendo a 20.000 por hora A nombre de tu el que habla mierda Buscando payola Me caigo mil veces, mi luna me paro Este sonido es caro Esto me ronca manín Eso es un descaro No cuento con nadie Yo mismo me amparo Y tú en la cuenta de banco sumamos Ando con chai en la vuelta y ya la coronamos Cachijara, tú me llamas, ya no soy el que los llamo Mis dólares son gringos, no hablan castellano Tengo celular pa' la puta y otro pa' el negocio Aprendí a ser juicioso Si no hay dinero en la mesa con nadie más socio El jefe de tu jefe es mi socio Negociamos si tienes dinero en mano Negociamos si tienes dinero en mano Estamos y la amo Negociamos si tienes dinero en mano Nosotros nos pillamos Cachijara, tú me llamas, ya no soy el que los llamo Nosotros nos pillamos y la amo Yo tengo mujeres que solo tuve en sueño Tengo el flow picante como un jalapeño Ahora soy el dueño de la calle el dueño Estamos más prendidos que el sol caribeño